Muy buenos días, vengan todos ustedes, tu auditorio también, ¿cómo están? Muchas gracias, bien, alcaldesa, pues aquí ya sabe usted, batallando, batallando todos los días con las notas y pues en relación a lo que nos han estado preguntando, usted sale a dar respuesta sobre lo que va a ocurrir en Todos Santos y con los panteones municipales, con los panteones que administra el ayuntamiento, alcaldesa. Sí, por supuesto. Mira, tuvimos reuniones de equipo para ver cuál es la mejor solución en estos días y todos coincidimos que si hemos actuado con tanta responsabilidad en todo este tiempo, pues obviamente seguimos en la misma línea con apego a los decretos del Estado, con las recomendaciones del gobernador y desde luego con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, los panteones de Dolores, San Martín y Jardines de San Jerónimo se han mantenido cerrados desde abril y pues ha sido una de las recomendaciones más importantes. Entiendo muy bien lo que significa y lo que representa estos días para todos los texmeluquenses, pero creo que lo más recomendable es mantener cerrados y restringido el acceso, obviamente, a los panteones por la cantidad de personas que acuden a ellos, que vaya, en un conteo de años pasados, pues se reciben más de 15 mil personas y controlar el acceso a los panteones en juntas auxiliares que no tienen bardas, pues va a ser un verdadero riesgo y puede haber un rebrote muy fuerte en el tema de COVID. Por esa razón, hemos decidido que se mantengan cerrados los panteones. Del 21 de octubre, que es el día de hoy, al 2 de noviembre, vamos a estar haciendo una campaña de concientización en redes sociales para celebrar el Día de Muertos en casa y en familia, y desde luego con grupos pequeños. Y del 28 de octubre al 2 de noviembre, pues vamos a hacer un operativo muy importante de vigilancia entre seguridad pública, gobernación, protección civil y el ejército que nos va a acompañar en todas las inmediaciones de los panteones para evitar que esto se salga de control, porque acuérdate que ya hay ocho estados a nivel nacional con un rebrote muy importante y nosotros queremos evitar. Claro. Alcaldesa, aprovechando la ocasión, ¿ha tenido usted alguna petición directa de los presidentes auxiliares o de los habitantes de las 11 juntas auxiliares con que cuenta nuestro municipio de que se abran los panteones? No, no, definitivamente no han tenido ningún acercamiento con este tema. Nosotros mandamos también un oficio con las recomendaciones y desde luego que ninguno de nuestros panteones cuenta con los 20 requisitos que anunció el gobernador el día de ayer. Por esa razón no podemos abrir los panteones. Creo que podemos hacer una oración y estar con nuestras familias o con nuestros familiares que ya no están aquí desde casa y bueno, creo que sería lo más conveniente. Entiendo de la importancia que representan estos días para todos. Yo soy católica también, pero desde luego pues no puedo, no podemos hacer una barbaridad, ¿no? Porque aunque es un día sumamente importante, pues la salud es primero. Correcto, alcaldesa. ¿Algo más que gusto usted agregar? No, que no hay que bajar la guardia. Que por favor cubre bocas, gel antibacterial, sana distancia y que por favor se sigan cuidando. De verdad hay ocho estados con un rebrote muy fuerte y necesitamos evitarlo para no volver a cerrar o para no volver a parar la economía de nuestro municipio y más en esta época que ya empieza la temporada más fuerte. Claro que sí. Muchas gracias, presidenta. Le mando un abrazo. Igualmente. Que estén muy bien. Gracias.